Completamente de acuerdo que me enamoraría de alguien completamente diferente a mí, desde luego, y lo he vivido. Bueno, para las parejas disparejas presenta, o en este momento, a la psicóloga, ¿no? A nuestra terapeuta en pareja, Lucy Romero. ¡Bienvenida, muy bien, Lucy! Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué nos cuentas de las parejas disparejas? Bueno, las parejas disparejas definitivamente tienen una gran oportunidad de salir adelante. ¿Por qué razón? Porque es tan fuerte su amor, es tan intensa la relación, la pasión surge de una manera tan profunda, que a pesar de sus diferencias, ellos toman la decisión de unirse y de vivir la experiencia de este amor. Pero tienen una fragilidad. ¿Cuál es? Que en el momento en el que empiezan a tener problemitas en la convivencia, por ahí de alrededor del sexto o séptimo año, la famosa comezón del séptimo año, entonces los problemas que son normales en ellos se acentúan, porque entonces la diferencia empieza a volverse muy significativa o a salir a flote. ¿Todo aquello que te enamoró se vuelve en contra? Pues se vuelve en contra, más que nada, si estás molesta, te cuenta, alrededor del séptimo año, es una etapa en la cual las parejas empiezan a decir, ay Dios santo, bueno, y si mejor me hubiera fijado en aquella chica tan guapa que mi mamá y mi papá veían en el club o que era mi compañerita de secundaria, pues igual le hubiera sido una mejor opción. O ella empieza a decir, no, pues qué barbaridad, yo me acuerdo que yo tenía un muy buen pretendiente, aquel muchacho tan atento que me acompañaba. Ya me entiendes, empieza esta comezón, y entonces, si ellos no saben hablar de sus diferencias, si ellos no saben de verdad poner el corazón en lo que está sucediendo y decir, mira, no solamente estoy bastante harta de lo que está pasando ahorita en nuestra pareja, sino que estoy sintiendo que aquellas diferencias que nos unieron en un principio, ahora se vuelven un obstáculo. Gracias por ver el video.